Un lujo ver a Claudia Sheinbaum dando cátedra de nuevo. Corre video. Pero, ¿te sentí mejor anoche? ¿O más cómoda? ¿Más tú? Pues no es que no haya sido yo en los otros dos debates, pero esencialmente fue no caer en estas provocaciones, porque el tema es que si se le está uno atacando de varias cosas que no son ciertas, te dedicas a contestarlas, pues entonces ya no hiciste propuestas, ya no defendiste tus puntos de vista. Y la verdad es que yo creo que los debates también muestran la calidad humana de las personas. Bueno, la oposición tiene que hacer eso siempre, ¿sí? No, pero yo creo que deberían presentar un proyecto. Es que no hay proyecto. No tienen proyecto. Por eso también es el reconocimiento de nuestro movimiento y lo que somos. Tengo un conflicto, pero lo menos importa, ¿sí? Importa lo que tú digas. Porque yo he notado que siempre quienes gobiernan están en contra de los plurinominales y siempre los mismos cuando están en la oposición están a favor de los plurinominales. Tú ayer planteaste la eliminación. Sí, yo creo que es mejor regresar a una Cámara de Diputados con 300, que no haya la lista del Senado, y encontrar la manera de que haya un reconocimiento de las minorías, porque eso siempre es importante. Pero estos 200 plurinominales, que la verdad, pues es gente que no regresa a su comunidad a hacer rendición de cuentas. No, no, no. Es que no regrese, es que nunca ha ido. Pero además, entonces, yo creo que es mucho mejor. Y además, si tú preguntas en una encuesta, ¿estás de acuerdo con los plurinominales y la gente te dice que no? Porque es esta idea de una representación que no representa al pueblo. Mira, yo estoy, cuando veo que el presidente del PRI se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista para el Senado, y el presidente del PAN se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista de sus pluris, y el presidente del PRD se pone en el primer lugar de la lista de los senadores pluris, ¿sabes qué digo? Tienen que desaparecer. Pues sí. Es un botín de dirigentes. Exactamente. Yo me fui más allá, ¿eh? Yo dije que habría que discutir la reelección. Hasta eso. Sí, lo planteé el primero de marzo, y es algo que he escuchado. Tiene razón, tiene razón. Hay que evaluar si ha funcionado la reelección, o es mejor el sistema que había antes, tres años para un diputado, seis años para un senador, tres años para un presidente municipal, y que puedan participar en otros cargos de elección, y no esta idea de que puedes permanecer tanto tiempo como diputado. Doce años a cada uno. Sí, exactamente. Cuando yo creo que hay temas de la política exterior de López Obrador, que no van contigo. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, tener una relación tan intensa y cercana con Cuba, con Nicaragua, y con el caso de Venezuela, y por ejemplo, haber participado, intervenido de algún modo, en los casos de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Pues fíjate que sí estoy de acuerdo, porque es la Constitución. Si uno lee el artículo 89 de la Constitución de la República, ya establece cuáles son los lineamientos de la política exterior, y habla en primer lugar de la soberanía de los pueblos. Es decir, de que los pueblos tienen la decisión en sus manos de quién los gobierna. Y la relación evidente entre los pueblos que deciden elegir a sus propios gobernantes. Entonces vamos a tener una relación muy importante. Y la otra, el rescate que hizo el presidente López Obrador, Debo Morales, la reivindico. Y también reivindico esto de que invadieron nuestra soberanía en Ecuador, de que entraron a nuestra embajada. Eso coincido contigo. Y que cómo es posible, frente a las reglas internacionales, nosotros estamos abiertos a todo el mundo y la Constitución de México. Y también lo importante, la no subordinación frente a Estados Unidos. Ah, eso es fundamental. Somos dos países, México es grandioso y no tenemos por qué subordinarnos. Por eso hablé del come si te vas, del rápido y furioso la entrada de armas a nuestro país con Calderón. O el caso de una muy lamentable actitud de Peña Nieto cuando vino Trump y su relación con Trump. Sí, pero eso fue una noche y aguantate que Peña Nieto le canceló dos visitas a Trump a Estados Unidos y López Obrador sí fue. Sí, pero fue a la Casa Blanca decir viva México. Es muy distinto. Bueno, perdón. Son momentos. Ahora, lo que yo planteé ayer, ¿qué desató esta ola de homicidios en México? Y lo dicen las propias cifras y nuestra historia. Así está muy claro. Es la guerra contra el narco de Calderón, que fue de las peores decisiones que se han tomado en México, que desde mi punto de vista fue una decisión que tomó para legitimarse, porque había habido un fraude electoral en el 2006, que inclusive llegó a hablar de daños colaterales de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Hubiera seguido este crecimiento y este crecimiento nos hubiera llevado a cerca de 70 mil homicidios en un año. Y ahora estamos en 29 mil, menos de 29 mil homicidios. ¿Muchos? Sí, pero cambió la tendencia. Y bueno, vamos a ser la primera mujer presidenta después de 200 años de la República y eso es un orgullo, un privilegio. Y como siempre lo he dicho, porque hay esta idea de que la mujer que rompe los techos de cristal. Y para mí es que no llego sola, llegamos todas. Llegamos mis abuelas, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Así es, te lo voy a agregar. A ver, dime, en el tema, dijiste hace poco, y ojalá me lo aclares, que el proceso del 2 de junio era un trámite, dijiste. Bueno, fue una entrevista que me estaban haciendo con el consejo del BBVA. Exactamente. Entonces la pregunta era como si ya hubiera ganado. Y entonces yo de broma dije, falta el trámite del 2 de junio. Pero evidentemente pues era parte de esa conversación. Pero el 2 de junio es el día más importante. Es un honor estar con el orador, siempre lo he dicho, y lo defiendo. Segundo, no sé si lo platicamos en alguna entrevista. En alguna entrevista lo hablamos, sí. El presidente es un hombre muy respetuoso. Cuando fui jefa de gobierno, nunca habló para darme una instrucción. A ver, nosotros coincidimos en un proyecto. Tampoco es que va a haber... No, no, no. Pero evidentemente yo tengo también mis puntos de vista respecto al medio ambiente, el cambio climático, las energías renovables, los derechos de las mujeres, y algunos otros temas, aunque esencialmente en el proyecto de transformación y en apoyar siempre al que menos tiene para que a todo México le vaya bien. Eso sin duda. Y en lo que yo llamo los derechos del pueblo de México, que no mercancías ni privilegios. Gracias a todos y a todas. 29 de mayo, 4 de la tarde, 2 de junio, salgan a votar. Sí, no le quedó de otra a este señor, Doriga, que pues dale la razón en varias cosas. No tiene razón, Claudia. Después de ver, en el sexenio de Claudia, se va a proponer en el legislativo que ya nada más haya 300 diputados y 90 y tantos senadores, porque si tú tienes razón ella, si sales a la calle, pero no lo hacen los medios de comunicación, si sales a la calle y le preguntas, ¿quieres tener plurinominales? ¿Te van a decir que no? ¿Pero qué hacen los partidos? Entre ellos, dice que defendiendo a la población, se ponen ellos como, se regalan candidaturas. El mismo Doriga lo dijo, después de ver a Marco, a Zambrano y a Lito, ponerse en la primera fila, o sea, en la lista, imagínate lo más, lo más, o sea, le vaya como le vaya a la señora X, ellos van a ganar sus senadurías. Dice, doy la razón, no los quiero ver, es cierto, nadie los quiere ver. Tiene mucha razón Claudia Sheinbaum. También cuando le quiere corregir y decirle, Obrador fue a la Casa Blanca, claro, claro, porque Obrador fue a gritar viva México, como dice, dejó callado a Doriga, fue a gritar viva México, porque sí estaba defendiendo los intereses del país. Donald Trump amenazaba con incrementar los aranceles, y eso iba a afectar a la economía estadounidense, pero iba a hundir a la economía mexicana. Entonces, aquí se trata de una estrategia de política y acertó López Obrador porque se arregló el problema. Nada que ver con Calderón, el come si te vas de Fox, Calderón de la iniciativa Mérida, dejar que entren armas a Estados Unidos, que le costó la vida a mexicanos, que el PAN debería pedirle perdón a México por eso. Y Peña Nieto, recibiendo a Donald Trump cuando todavía era candidato, una vergüenza. Entonces, este país está recuperando un poquito la dignidad, que realmente los presidentes neoliberales nos usaban a México de tapete, los presidentes estadounidenses. Entonces, muy bien cuando dice, Claudia, es un honor estar con Obrador, coincidimos en la lucha y yo estoy seguro, estoy cierto de que México va a empezar a cambiar para bien. Está cambiando. Obviamente, los resultados todavía no se ven. La gente quiere que todos los que fueron a marchar a la Marcha Rosa dicen que el país está terrible. Bueno, pues, ¿en qué México vivieron, no? ¿Por qué no fueron a marchar antes cuando el país estaba realmente destrozado? Cuando nosotros íbamos a Estados Unidos porque no había empleo, había desigualdad, había violencia. ¿Dónde estaban? ¿Sabes qué estaban haciendo? Haciéndose de la vista gorda. Entonces, les pedimos que hagan lo mismo. Háganse de la vista gorda como lo hicieron con los presidentes pasados. Dime qué opinas tú. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!